Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de producto de vectores. Acompáñame a leer el enunciado. Dado los vectores A igual a 3I más 2J menos K y el vector B igual a menos 3I más 4J más 2K, calcule el producto vectorial A por B de ambos vectores. Bien jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad el problema nos dan dos vectores, un vector A y un vector B y nos solicitan determinar el producto vectorial de ambos vectores. Escribamos los vectores. Tenemos el vector A, vamos a colocar por aquí, que se define como 3I más 2J menos K y también tenemos el vector B que es igual a menos 3I, correcto, menos 3I más 4J más 2K. Bueno, para determinar el producto vectorial es bastante sencillo. Sin embargo, vamos a entender un poco más conceptualmente de este producto. En principio, vamos a suponer que tenemos, digamos, un vector por aquí, un vector A en el espacio, digamos. Y vamos a suponer que por aquí tenemos otro vector B, un vector B. Ya está. Si vamos a multiplicar vectorialmente, que es una forma de producto entre dos vectores, vectorialmente A con B, el resultado ya no es un número como en el caso de ejecutar un producto escalar. En un producto vectorial, el resultado viene a ser un nuevo vector. En este caso, si multiplicamos vectorialmente A por B, el vector producto vectorial es esto de acá. Esto de acá. Esto representa producto vectorial de A por B. ¿Qué propiedades o qué características tiene ese nuevo vector? Ah, miren. Tiene características muy interesantes, como por ejemplo, que es perpendicular al vector A, pero también es perpendicular al vector B. Perfecto. ¿Y cómo calculamos ese vector? Bueno, se hace a través del siguiente planteamiento. Producto vectorial de A por B, vamos a colocarlo así, es igual, es igual, a través, o se calcula ese producto a través de un determinante. Vamos a colocar así, a través de un determinante. Obviamente, un determinante de 3 por 3, porque se asume que son vectores en el espacio, de tres componentes. En la primera fila van a ir los tres vectores unitarios conocidos. En la segunda fila van a ir las componentes del primer vector, que estoy multiplicando. En este caso, componente X, AX, componente AY y componente AZ. Y en la tercera fila, las componentes del segundo vector, en este caso las componentes de B. Sería BX, BY y por último BZ. Perfecto. A partir del desarrollo de este determinante de 3 por 3, vamos a poder obtener el nuevo vector. Muy bien, para nuestro caso, tenemos el vector A, que puede ser escrito a manera de terna ordenada de la siguiente manera. También puede ser escrito el vector B en forma de terna ordenada, que sería menos 3, 4 y 2. Muy bien, vamos a plantear el determinante para poder calcular el producto vectorial de ambos vectores. Tendríamos aquí lo siguiente, A producto vectorial B es igual a un determinante, como había dicho. Acá colocamos I, J y aquí K. Y luego colocamos las componentes del primer vector, aquí están B, el primer vector es A y estas son sus componentes. Sería 3, 2 y menos 1. Luego las componentes de B, que aquí lo tenemos, menos 3, 4 y 2. Perfecto. Ya tenemos entonces aquí planteado, planteado dicho producto vectorial. Vamos a colocar este vector B aquí al costado para no acumular mucho número en esta parte. Vamos a colocar el vector B aquí al costado. A ver, ese es el vector A y aquí vamos a colocar el vector B, que se define como menos 3, 4, 2. A partir de acá, a partir del planteamiento de estos dos vectores, para calcular el producto vectorial, podemos desarrollarlo de diversas formas. Lo más común es hacer lo siguiente. A ver, lo que se suele hacer, se elige el primer vector unitario y a ese primer vector unitario se traza una cruz. Y nos quedan, al trazar la cruz, una cruz, nos quedan estos cuatro números de acá, que se reduce al final en un determinante de 2 por 2. A ver, vamos a recorrer ese método. Sería, vamos a bajar a un determinante de 2 por 2. 2, menos 1, 4 y 2. 2, menos 1, 4 y 2. Pero como es Y el vector que separé o que seleccioné, aquí vamos a colocar, entonces, el vector, el vector Y. Así como hicimos para Y, también lo vamos a hacer para, para el vector J. Y ahora la cruz lo voy a trazar acá, mirenme. Aquí, aquí. Si trazo una cruz cruzándose en J, me van a quedar estos cuatro números de acá. Es decir, tenemos entonces, a ver, tenemos, a ver, si trazo la cruz en J, tenemos 3, menos 1, menos 3 y 2. 3, menos 1, menos 3 y 2. Ahí está. Vector unitario que separé, J. Vamos a colocarlo acá, entonces, J. Ahora, por último, vamos a trazar una cruz aquí en K. Y si trazo una cruz en K, a ver, si trazo una cruz en K, me quedan estos cuatro números. Ah, entonces, tenemos por aquí un determinante de 3, 2, menos 3 y 4. Y aquí vamos a colocar el vector que separé, que en este caso es, que en este caso es J. Ahora, no he colocado los signos de esos determinantes de 2 por 2, porque normalmente aquí se alterna. Acá normalmente es más, aquí es menos y aquí es más. Ya, no se olviden de esa regla. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Recuerden que aquí se multiplica 2 por 2, ah, tenemos, miren, tenemos 4, ¿correcto? Ahora, acá tiene que ver una resta, o aquí va a ir una resta. Ya, vamos a colocar acá resta. Y ahora vamos a multiplicar en este sentido. 4 por menos 1, ah, miren, 4 por menos 1, tenemos aquí menos, menos 4. Repito, 2 por 2, 4. Siempre va a ir la resta. 4 por menos 1, ahí está, menos 4. Y acompaña, acompaña el vector, el vector y. Luego, sigamos por acá, hay un menos, y abro paréntesis para ejecutar ahora este determinante. Recuerden que en este paréntesis va a ir un menos, igual que acá, un menos. Vamos a ver qué tenemos aquí. 3 por 2, 6, ¿sí? 3 por 2, 6. Y menos 3 por menos 1, 3 positivo. ¿Qué vector está acompañando? J, ahí está, J. Luego sigue un más, vamos a colocar un más por acá. Abro paréntesis, abro paréntesis, cierro paréntesis, y acá nuevamente un signo negativo. A ver, ¿qué tenemos aquí? 3 por 4, 12, ahí está, 3 por 4, 12. Y menos 3 por 2 sería menos 6. Vector que acompaña, acá sería el vector, el vector K. Por lo tanto, podemos decir que el producto vectorial de A y B es igual a menos por menos más, 4 más 4, 8, 8I. 6 menos 3, 3. Y con este negativo sería menos, menos 3. Menos por menos más, 12 más 6, sería entonces acá más 18, 18K. Perfecto, entonces ya tenemos aquí la expresión vectorial de este vector que se entiende es perpendicular al vector A y también es perpendicular al vector B. Antes de que termine la explicación, voy a tratar de desarrollar el mismo producto vectorial, pero de otra manera. ¿De qué forma? Miren, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos acá a hacerlo con rojo, a ver. A producto, perdón, con negro. A producto vectorial de A por B. A ver, vamos a colocar por aquí el mismo planteamiento, el mismo determinante de 3 por 3. Acá sería IJK, IJIK. Acá van las tres componentes, 3, 2, menos 1, menos 3, 4, I2. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, voy a agregar aquí dos columnas. ¿Qué columnas? Las dos primeras. Ah, entonces vamos a agregar por acá dos columnas. Sería I3, menos 3. Y acá agregamos la columna J. J, 2 y 4. ¿Qué hicimos? Las dos primeras columnas lo agregué acá. ¿Ya está? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Aquí van a salir dos paréntesis que se van a ir restando. ¿Ya? Que se van a ir restando. Muy bien. Miren, ¿ah? Vamos a multiplicar así. Así y así. En ese sentido. Y vamos a ver cuánto tenemos. A ver. 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por I, 4I. Correcto. Ahora, menos 3 por menos 1, 3 por J. Tenemos más 3J. Ahora, 4 por 3, 12. Por K sería más 12 más 12K. Ya está. Muy bien. Ya hemos planteado en este sentido. Ahora vamos a multiplicar en este otro sentido. Miren, acá, aquí y acá. Pero ese resultado lo vamos a colocar en el segundo paréntesis. A ver qué tenemos. Tenemos menos 3 por 2, menos 6. Por K, menos 6K. 4 por menos 1, menos 4. Por I, menos 4I. 2 por 3, 6. Por J, más 6J. A ver qué tenemos acá. Continuamos. Tendríamos a ver... Vamos a colocar un poquito más arriba. Tendríamos 4I más 3J más 12K. Más 12K. Y aquí cambiamos de signo, ¿no? Por el menos de acá. Más 6K. Menos por menos más. 4I más menos menos 6J. Ahora sí. Escribimos de una vez la respuesta. Sería la respuesta, vamos a colocar por acá, de A, producto vectorial B, es igual. A ver, ¿cuántos I tenemos? Aquí tenemos un I, 4I, perdón, y aquí también tenemos 4I. Ah, entonces, en total tenemos 8, 8I. ¿Cuántos J tenemos? Ah, miren, aquí tenemos más 3 y aquí tenemos menos 6. Ah, entonces, tenemos un total de menos 3J. Y ahora, 12K más 6K, un total de 18K. Por lo tanto, el producto vectorial me sale exactamente lo mismo que obviamente en esta parte de aquí. Bien, jóvenes, ustedes pueden optar por cualquiera de los dos métodos de solución. Bueno, eso es todo. Espero que se hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.